Buenas tardes chicos, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tenemos con nosotros una historia espectacular, nos acompaña Emilis. Ella logró tener un negocio 100% automatizado, sin aparecer en cámara, sin hablar con nadie. Ella lleva en el equipo CISNE alrededor de 5 meses y ya lleva facturados más de 3.500 dólares vendiendo sus propios productos digitales, que ahora nos va a contar qué es lo que vende, cómo lo hizo, la estrategia y todo este camino que ella fue transitando para llegar hoy a estos resultados. ¡Bienvenida, Emilis! Uy, gracias Gaby, gracias por la oportunidad y bueno, gracias por hacerme parte y nada, de contar un poco mi proceso en el mundo del marketing digital. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, Emilis, nos gustaría saber cómo comenzaste en todo esto, de dónde sos y cómo decidiste empezar. Bueno, nada, yo soy venezolana, migrante, primeramente, bueno, cuando migramos, migramos hacia Perú y de Perú nos vinimos acá, a Buenos Aires. Me vine con mis hermanos y bueno, nada, a veces la vida del migrante es un poquito difícil, pero nada, ahorita estoy separada de mis padres y bueno, conozco a Hockmar en pandemia. Conozco todo este mundo de la venta de productos digitales en pandemia, ya cuando a uno lo encerraron y uno dice, ¿y ahora cómo genero dinero? ¿y ahora cómo hago? ¿cómo hago para sobrevivir en todo este proceso? De cuando nos encerraron, que no podíamos salir, de que no podíamos trabajar, pero bueno, nada, conocí Hockmar y quedo ahí. O sea, no pude aplicar, no pude ver ningún curso y nada, lo conocía, abrí mis cuentas en Hockmar y todo esto, pero quedo allí. Hiciste lo típico que hace la mayoría de personas que conoce Hockmar, es más, a mí también me pasó, y creo que a muchos de los que están viendo esta entrevista, también les pasó de conocer la oportunidad, de ver que realmente se puede generar mucho dinero, pero bueno, abrirse la cuenta, quizás afiliarse a un par de cursos, pero quedarse ahí por falta de conocimiento y saber cómo seguir, ¿no? El año pasado, bueno, han pasado muchas cosas que en sí me motivaron a, digamos, que capacitarme, ¿no? Una fue cuando mi mamá tuvo que viajar a Venezuela, ella estaba en Perú, nosotros nos separamos, ella está en Perú, nosotros en Buenos Aires, ella está en Perú con mi papá y mi hermanito menor, mi hermano menor. Ella tuvo que viajar a Venezuela nuevamente por el tema de que había fallecido, que mi abuela estaba muy mal por el tema del COVID y falleció mi abuela, y bueno, mi mamá tuvo que viajar, pero no solo tuvo que viajar y enfrentar todo este tema del fallecimiento de mi abuela, sino que allá en Venezuela a mi mamá se le detecta un cáncer de mamá. Ay. A raíz, bueno, yo creo que para nadie es un secreto la situación de Venezuela, a nivel económico, todo esto, y nada, fue muy, muy difícil, y yo no tenía para aportar, no tenía para aportar, y yo decía, oye, yo tengo que hacer algo más, tengo que hacer algo más, porque lo que hacía era endeudarme para poder aportar, y iba creando como esa bola de deudas, y yo decía, ¿cómo hago para poder ayudar a mi mamá, sabes? Y bueno. Y ahí en Buenos Aires, ¿vos qué es lo que hacías? ¿Conseguiste trabajo? O sea, cuando llegaste, ¿cómo fue? Cuando llegué, llegué, creo que voy a cumplir seis años, o ya tengo seis años, cinco, seis años, no, si no, si no, o sea, si no me equivoco, este, inicié en una panadería, atendiendo, este, luego trabajé como en un consultorio, también, digamos, tipo recepcionista, y después en una estética, ¿sí? Este, bueno, en esa estética hacía de todo, este, no como tal haciendo los servicios, pero sí, este, digamos que contestando los mensajes, más la parte administrativa, de pagarle a las profesionales, y todo esto, y bueno. O sea, pero de marketing digital, digamos, vos no tenías ninguna experiencia previa, no es que te dedicabas a esto, no es que habías estudiado algo afín a esto, nada de eso. No, no había estudiado, sin embargo, cuando entro a trabajar en la estética, me tocó como que ver en YouTube cómo montar una campaña de mensajes, ejemplo. Eso era todo lo que Emily tenía, y hoy es, bueno, ya la vamos a conocer, pero ella hoy es experta en Facebook Ads, o sea, en pocos meses Emily ya lo tiene súper clara en todo eso, en creación de páginas de venta, publicidad, y un montón de cosas que Emily hoy sabe. Ahorita, o sea, yo renuncié a ese trabajo, y ahorita estoy dedicada a esto al 100%, o sea, yo dije, lo tengo que hacer funcionar porque sí, y nada, he tenido muy bonitos resultados, gracias a Dios. ¿Y cómo fue esa transición de decir, bueno, dejo mi trabajo? ¿Cómo fue? ¿Vos renunciaste apenas te empezaste a capacitar? Cuéntame, ¿cómo fue todo ese proceso? Bueno, mira mi proceso. Yo renuncio el año pasado, ¿sí? Nada, hacía un montón de cosas, pero de verdad no ganaba lo que correspondía. Y nada, dejé el trabajo, de ahí me dispuse a hacer un curso para conocer un poco de Jocmar y todo esto, pero bueno, nada, en ese curso no tuve los resultados hasta que llegué a ti en publicidad en Instagram. Como yo estaba en Buenos Aires, yo digo, bueno, como acá también todo el nivel, a nivel de impuesto es un tema, yo digo, capaz me pueda ayudar un poco más porque estoy acá en Argentina y bueno, ella debe tener más la experiencia y bueno, hasta que decidí tomar tu capacitación y bueno, acá estoy. Y ahí empezó todo. Y ahí empezó todo, sí. ¿Qué fue lo que hizo que vos te animes y digas, bueno, ahora esta vez sí lo voy a hacer porque vos ya conocías Jocmar desde más o menos 2020 y recién ahora, 2024, decidiste empezar y bueno, comprar mi capacitación y decir, bueno, lo voy a hacer. ¿Qué fue lo que realmente te impulsó? Lo que me impulsó, bueno, es que todo va a un lado a nivel familiar y el que muchas veces han necesitado de mí y no había podido, ¿me entiendes? Entonces, a mi papá, no solo lo que le pasó a mi mamá, que ya ella superó ese cáncer de mamá, a mi papá el año pasado le detectaron un cáncer de estómago. Entonces, los dos se vieron en situaciones, digamos, que muy fuertes donde, digamos, que se necesitaba de dinero para muchos temas, pues, y yo no podía, o sea, o pagaba el alquiler o veía cómo vivía acá o les mandaba a ellos dinero, ¿sí? Entonces, creo que ese fue el motivo más allá de que ellos estuvieran sanos, de que tuvieran salud, pero también de que ellos pudieran verme a mí cumplir mis sueños, ¿sabes? Entonces, nada, ese fue el motivo, ese fue como el motor. Claro, y el hecho de poder hoy ser el sostén también de tu familia y poder enviarles dinero y todo eso, que sí, lamentablemente en Argentina hoy los salarios son muy bajitos para todo el trabajo que uno hace, ¿no? ¿Cuántas horas trabajabas vos antes? Uh, yo trabajaba más de 10 horas, 8, 10 horas. Claro, y por un sueldo de, son mínimos, no sé más o menos cuánto te pagaban. Y yo creo que, no sé, menos, mucho menos. Ahorita el sueldo mínimo acá no pasa de los 500 mil pesos, algo así. Claro. Y bueno, tampoco alcanza. Y estamos hablando de 200 dólares, o sea, es súper bajito. Y bueno, uno tiene que realmente hacer maravales para ver cómo va a llegar a fin de mes, que si paga una cosa ya no te alcanza para otra y todo. Y todo eso realmente es posible superarlo emprendiendo. O sea, creo que es una de las maneras de hacerlo. Y bueno, ¿qué mejor de hacerlo con los productos digitales? Que realmente la inversión que hay que hacer es, hay que hacer una inversión, pero es muy bajita, es mínima en comparación a otros negocios o otras cosas que uno puede hacer. Claro. Y no, bueno, ese fue, digamos, que el motor lo que me motivó. Y bueno, ya el lunes a mi papá le dieron un diagnóstico final de que ya también el cáncer desapareció. Gracias a Dios. Y bueno, ha ido fluyendo todo. Mi meta es poder verlos antes de que finalice el año. Y creo que puedo lograrlo. O que ellos vengan a visitarme. O yo ir hacia donde ellos están. Porque ya tengo más de cinco años sin verlos. Y bueno, es mi motivo en sí. Qué lindo, Emilis. Y seguramente lo vas a lograr y lo vas a poder llevar a tus papás a Buenos Aires y que conozcan, que se den ahí un placer. Seguramente que sí, así va a ser. Y bueno, Emilis, contame un poquito lo que estás vendiendo. Porque muchos también tienen esa duda de que solamente ganan los que venden mentorías, los que venden cursos para aprender a vender cursos. O sea, la gente tiene por ahí eso en la cabeza. Y quiero que me cuentes un poco qué es lo que vos vendés. Qué nicho. Y bueno, contame un poco de eso. Bueno, hablando un poco de cómo inicié contigo. Bueno, yo inicio en junio, veo tu capacitación. Me voy por el nicho de la belleza. Porque bueno, ahí era donde trabajaba anteriormente. Y tenía un poco de conocimiento de los... De digamos, de toda esta información en el tema de la belleza. Apenas veo tu curso. Yo quería... Ese curso yo me lo vi creo que en cinco días. No sé. Porque estaba como desesperada por obtener los resultados. Y iba como directo a vender en automático. Yo no pensé en orgánico. Porque sé que a lo mejor es un poco más lento el proceso. No digo que no se logre. Sí se puede lograr. Y he visto hermosos resultados de mis compañeros en orgánico. Pero nada, yo iba directo a vender en automático. Y nada. Amonto mi landing page, mi página. Y a los 20 días ya tenía mi primera venta. De haber iniciado. ¡Wow! Súper rápido. Súper ahí juiciosa estudiando. Sí, juiciosa, juiciosa. Y después de esa venta, los cuatro días tuve mi segunda venta. ¿Pero qué pasa? Este, al final no tuve... ¿Sabes que uno va como cometiendo esos errores y ajustando? Cometiendo los errores y ajustando. Y así uno va aprendiendo, ¿sí? Nada. En ese momento, bueno, yo invertí. Obviamente no tuve el retorno de lo que había invertido en publicidad. Y nada, ahí hago como un stock y digo, yo tengo que hacer algo más, ¿sabes? Y entonces me dispuse a crear como un e-book del nicho de la belleza. Mi propio e-book. ¿Eso lo hiciste con inteligencia artificial o lo hiciste con los conocimientos que vos ya tenías? Una mezcla. Tenía conocimiento, pero también me apoyé de la inteligencia artificial para poder crearlo. Entonces, como veía también que en este rubro de la belleza y también en la venta de productos digitales, hay digamos que muchas personas, no digamos que muchas, hay como competencia de que venden todos en este nicho. Yo quería algo que se diferenciara, de que se viera diferente, de que captara la atención. Entonces, nada, estuve un mes planificando todo, cómo quería que se viera mi e-book. Y bueno, nada, en julio estuve en cero, pero en agosto lanzó ya mi campaña para vender mi e-book. Y desde ese momento no han parado las ventas. No paro de vender ni un solo día a Emily desde que empezó a vender. Literalmente en el grupo que tenemos de comisiones, ella manda siempre cómo va evolucionando y cómo va avanzando con todas las comisiones que tiene, los ingresos, una cosa increíble, Emily. Y ven que es un proceso. O sea, estos son testimonios reales, chicos. No estamos acá para decirle, no, de un día para el otro. Emily hizo una campaña publicitaria y le cayeron miles y miles de ventas. No, sino que hay un proceso de ajuste, de ir mejorando, de aprender, de perfeccionar y para llegar a los resultados que uno quiere. Y entonces, a partir de agosto, ¿qué pasó? Sí, bueno, a mediados de agosto empecé, bueno, inicié vendiendo, hice mis creativos para vender mi e-book, pero los hice como de manera digital, ¿sí? Así como que... Y esa campaña le fue más o menos. Y yo otra vez me replanteo y digo, tengo que hacer algo diferente, ¿sí? Entonces, es allí donde me dispongo a imprimir mi e-book y grabarlo en físico. Y con una amiga fui viendo las prácticas de mi e-book y ella iba haciendo las prácticas y yo grabando todo lo que ella hacía para así, de una manera más visual, mostrar mi producto, ¿sí? Eso es un tip para que no lo dejen pasar, chicos. O sea, los que están vendiendo e-book, el tip que está dando Emily es una joyita porque realmente el creativo ganador que ella tiene, o sea, el creativo que más le vendió es ese creativo en el que ella imprimió su e-book y lo filmó, lo grabó, lo que ella está vendiendo y ese es el que más te vendió, ¿no? Sí, y todavía me sigue vendiendo. Después de casi tres meses ya todavía sigue vendiendo ese anuncio. Entonces, bueno, nada, así creando mi video en CatCook, colocando mi voz, porque también creé como ese copy en voz, o sea, que se escuchara, y nada, ese ha sido el proceso. Ni siquiera es tu voz, Emily, o sea, vos pusiste tu voz, pero a su vez la modificaste. La modifiqué, exacto. O sea, que ni siquiera aparece la voz de Emily, no aparece su cara, en ningún momento ella sale y en ningún momento hablas con ninguna persona. No, no, en ningún momento hablo con nadie. Así que bueno, para los que no se arriben a por ahí hacer marca personal, que sería bueno lo que hago yo, y simplemente si quieren dedicar a vender cursos, e-books de otras personas, o que pueden crear ustedes mismos también, muy fácilmente con la inteligencia artificial y venderlos, se puede hacer tranquilamente sin necesidad de que nadie te vea. Sí, bueno, creé esa forma de mostrar mi e-book, y de verdad, he tenido buenos resultados. Obviamente han habido días altos, han habido días bajos, pero siempre han habido ventas, ¿sí? Sí, y nada, súper contenta con los resultados, con tu capacitación, por el apoyo. Sé que hay veces que estoy todos los días preguntando, pero bueno, nada, es parte de todo, del aprendizaje. Y bueno, yo digo, mientras esté con Gaby, tengo que ser como una esponja para absorber todo lo que ella tiene para aportar. Sí, ¿cómo consideras que influyó en tus resultados el hecho de estar en una mentoría, de estar en un equipo, de tener ese apoyo? No sé si te sentiste acompañada, ¿te sentiste que pudiste acortar tu camino? Claro que sí, o sea, no es comprar una capacitación, verla ya, o sea, está en aplicar, pueden surgir dudas en el camino, y para eso son las mentorías, para eso está ese apoyo de una persona que de verdad ya ha transitado por este camino. Y bueno, nada, sé que toda la experiencia de Gaby me ha ayudado en todo este proceso, y bueno, yo estoy también bastante agradecida por verte en ese anuncio publicitario, bueno, por decidir haber comprado tu capacitación, que de verdad es muy, muy buena. Una buena capacitación, por más guau que sea, si uno realmente no lo aplica, obviamente no pasa nada, o sea, esto no es una idea, sino que es estudiar, que es aplicar lo que uno aprende, y sobre todo ser constante, o sea, yo te felicito mucho por ser constante, Emilis, porque ella es de las personas que todas las semanas, o sea, nosotros tenemos asesorías semanales, y ella cada semana se conecta, comparte sus avances, y también, bueno, se lleva y aprende de lo que preguntan también los compañeros, y todas las semanas se puede ver esa evolución en la que ella va avanzando, y siempre trae resultados positivos y mejores, hay algunas cosas que vamos ajustando en las asesorías, eso lo vemos en vivo, en, bueno, ella hace campañas publicitarias, pero bueno, hay otro tipo de estrategias, en la que vemos con ella específicamente, vamos viendo las métricas y ajustando, y así es como, así es como se avanza, así que bueno, ella es una alumna ejemplar, ojalá todo fuera así, Emilis, con esa confianza, y esa disciplina que tenés, y por eso también tus resultados. Gracias, Gaby. Bueno, nada, hasta el momento llevo facturado 3.500 dólares, prácticamente en tres meses, llegué a mis 3.000 el día domingo, ya hoy tengo 500 dólares más, o sea, estoy más cerca de los 4.000, creo que va a ser en menos de 15 días, pero nada, o sea, mientras uno va aplicando, más va aprendiendo, y nada, es muy bueno tener, digamos que ese apoyo y esa compañía. Y es cada vez más, o sea, del domingo a hoy, hoy es viernes, o sea, ya menos de 5 días, ya hiciste esos 500 dólares en 5 días, y así es como uno va creciendo esto también, y si uno, bueno, hace publicidad en este caso, y reinvierte, y eso también poco a poco va incrementando también el presupuesto, y así también va teniendo cada vez más ventas. ¿Cuántas ventas hiciste hasta ahora? Llevo más de 240 ventas de mi e-book. Impresionante, Emilis, muy, muy bueno. Y que te lleguen a ventar a toda hora, contame eso, el hecho de recibir las comisiones y que te suene la campanita. Sí, o sea, había recibido las notificaciones, obviamente, hay veces que suena mucho más, hay veces que no, pero el día viernes específicamente sonó 14 veces mi celular por comisiones, y fueron 200 dólares en un día. Y ese ha sido mi récord hasta el momento, y nada, súper contenta. De verdad que las notificaciones, el sonidito, es algo que me pone súper feliz. Y el hecho de ver que no es solamente dinero que está en tu celular, sino que fácilmente con dos botones se puede hacer una transferencia a tu cuenta y ya la tenés disponible para poder usarlo. O sea, esto es 100% real, y hoy estás viviendo entonces de esto nada más. Sí, ahorita estoy de lleno con esto, y bueno, es lo que estoy haciendo hasta el momento. Me alegro un montón, Emilis. Bueno, si pudieras, para ir cerrando, darles un consejo a las personas que recién están comenzando, que recién están emprendiendo este camino, ¿qué les dirías? ¿Algún consejo, no sé, de mentalidad o algo que les pueda servir? Siempre tener como una motivación para poder lograr esas metas y esos sueños que tal vez tengamos, y ser constante. Obviamente van a haber días más bajos que otros, pero sencillamente es no rendirse, ser constante, aplicar todo lo aprendido, porque podemos ver una capacitación, pero si no lo aplicamos, no vamos a ver los resultados. Entonces, creo que todo radica en la constancia y en no rendirse, e intentarlo, si nos caemos, nos levantamos y seguimos, avanzamos. Eso es lo que a mí me ha funcionado y eso es lo que yo he aplicado. Qué lindo mensaje, Emilis. Es así el hecho de ponerse metas claras y tener un objetivo, un sueño. O sea, alguno será ayudar a la familia, a sus padres, darles una mejor vida, a sus hijos, puede compartir más tiempo. Cada uno sabe por qué quiere empezar y, bueno, agarrarse fuerte de eso para ir para adelante y ser constantes hasta lograrlo, porque sí se puede. En este tiempo, ¿qué fue lo que más cambió en tu vida? El hecho de ya no tener que ir tantas horas al trabajo y hoy poder hacerlo desde tu casa, con un celular. ¿Qué fue lo que más cambió en ese sentido? Trabajó desde casa. Obviamente, uno tiene más tiempo para otras cosas. Eso, el tener esa comodidad y saber que aún en tu casa estás facturando, eso no tiene precio. ¿Qué he podido hacer? Bueno, es poco, pero para mí es súper importante. Ya yo no tenía, o sea, yo trabajaba en la mesa de mi comedor. Ya yo tengo mi escritorio, pude comprar mi silla también. Entonces, bueno, es algo que también es como un logro también para mí, porque teniendo otro empleo, creo que no lo hubiese comprado tampoco tan rápido, pero bueno, también pudo ser posible gracias a esto. Y bueno, ya vendrán muchas cosas más. Ahorita mi meta como tal es ver a mis papás. O sea, es mi meta más clara que tengo, poder ahorrar, reunir y verlos. Así que nada. Bueno, entonces después, en la próxima entrevista seguramente nos vas a estar contando de que sí, de que los pudiste ver y de todos los sueños que seguramente vas a ir cumpliendo y desbloqueando, que bueno, todos cuando empezamos siempre queremos algunas cositas, pero después vamos viendo la dimensión que esto tiene y que después, no sé, ya soñas con tu auto, con una casa, con un auto, que poco a poco uno la va alcanzando. Así que bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo, Emily, por tu tiempo, por compartirnos esta historia. Gracias a ti por todo. Bueno, chicos, nos estamos viendo en una próxima entrevista en otro caso de éxito del equipo CISNE. Acá tenemos una historia real y una historia más de superación de que es posible ganar dinero por internet vendiendo productos digitales. Así que bueno, hasta una próxima entrevista. Nos vemos pronto. Chau, chau.